La revista de los Super Things ya está a la venta. Con dos Super Things, Guardians of Cazum de regalo. La revista de los Super Things. Con un Super Comic, dos mini posters, juegos y mucho más. Enfrenta a héroes contra villanos. La revista de los Super Things. Pídela en tu kiosco.